El negocio de venta de café se ha convertido en uno de los favoritos para muchos empresarios. Sin embargo, en Río Grande abrió sus puertas un coffee shop con un concepto muy diferente. El mismo está inspirado en la lactancia y la crianza de apego. Se trata de Tetas Café. Nos surge la idea porque queremos seguir promoviendo lo que es la lactancia de una manera creativa, lo que es la crianza con apego y la lactancia y el amor y la unidad familiar. Por eso, para nosotros, esta idea de hacer el coffee shop es con ese propósito de llevar el mensaje de una forma positiva y diferente. ¿En este espacio qué puede encontrar una madre lactante? Pues va a encontrar, primero que nada, el apoyo. Va a encontrar orientación porque si ella viene cargada, viene con dudas y preguntas, aquí también se le va a ir orientando mientras se toma su cafecito, se le ayuda, se le brinda cariño. No sé, vamos a tongonear hasta las embarazadas, hasta los antoles, vamos a dar. Para Tania Meléndez, el apoyo de Luis Rivera, propietario de Leñas Café, fue vital para lograr la apertura de su coffee shop y se conocieron cuando Luis llevó a su hija a una orientación sobre la lactancia. Curiosamente ya me expresa la inquietud que tenía de montar un coffee shop. Yo le dije, mira, da la casualidad que nosotros tenemos un coffee shop también, nos dedicamos mayormente al bronchi y ahí comenzó el diálogo. Y me interesó un montón el ánimo de ella, me interesó un montón la iniciativa. Hoy en día es bien difícil iniciar un negocio y ella tiene ese ánimo. Y eso para mí fue suficiente para empezar entonces a ayudarla, orientarla y hasta aquí estamos y donde ella nos necesita, ahí estaremos. El horario de Tetas Café es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde y es parte del centro de maternidad Mi Bella Lola, donde se producen y venden amaquitas para cargar a los bebés. Además está Blessing Another Child, un concepto que le permite a los padres donar la ropa de sus hijos o intercambiarla por otras piezas. Es un programa que hemos creado dentro del centro de maternidad, donde las madres pueden traer la ropa que se les ha quedado a sus niños e intercambiarla por otro site más grande, por medio de unos créditos que nosotros le otorgamos. También pueden comprar como una tienda regular, con las ofertas que nosotros tenemos disponibles. Pero esto no es precio de tienda, estos son precios mucho más económicos. Sí, es lo que nosotros le llamamos ropa previamente amada, es ropa de segunda mano. En este centro de maternidad hay espacios para madres emprendedoras. Uno de los negocios es de colocar extensiones de pestañas, otro de dar masajes, un estudio fotográfico y una licenciada que trabaja declaraciones juradas sobre la vacunación. Estos empresarios son ejemplo de que la unión entre los pequeños comerciantes es vital para su crecimiento. En Río Grande y Paranotis 6 360, Jorge Negrón y Zoraida Asad Sánchez.